Hexatroneros, ¿qué tal? Espero que estén pasando un excelente viernes. Les doy la bienvenida a un video resumen más de los capítulos de Hexatron. A continuación vamos a estar analizando el capítulo número 109 que se transmitió el 13 de enero del 2022. Entre grandes cosas por acá vimos este juego del Handball que es un nuevo aquí en Lexarena. Vimos también la batalla por la fortaleza y algunos piques por ahí que salieron luego del Handball. Más adelantito vamos a estar analizando más a detalle estos asuntos. Pero ya saben, antes para poder apoyar es bien importante dejar ese like, suscríbanse, activen la campanita, así les van a llegar todas las notificaciones y no se perderán de los videos que se suban aquí al canal. Tabla de efectividad ya está actualizada, se las dejo en una tarjeta arriba a la derecha para que la puedan ir a revisar una vez que terminemos este video. Y pues bueno, en los primeros minutos del programa por aquí pudimos ver a los azules felices obviamente por haber ganado los Enigmas. Están sorprendidos también porque la remontada fue de 5 victorias seguidas. También vimos por acá que Tania ve a Oriol muy enfocado en el juego y también fuera ya que practica mucho y está subiendo su nivel. Oriol también dice por ahí que la verdad él quiere que Jair se vaya antes que él. Dice que pues al ser los nuevos hay una rivalidad natural, pero pues siente que ya lo superó. De otro lado en Fortaleza también pudimos ver a los rojos pues al contrario de los azules por acá pues tristes ya que saben que lo tenían y se les terminó escapando el triunfo. Dice que no supieron mantener esa ventaja. Obviamente Sudikai dice que querían los premios pero simplemente no se les dio. De regreso en el campamento con los azules vimos por acá a Ramiro. Dice que él siente que se le hizo super necesario ese festejo de Ever que lo hiciera como festeja él. Dice que la verdad regresó en ese momento ya a la banca sin ganas de hacer nada porque sí estaba molesto. Nuevamente regresa en la Fortaleza con los rojos vimos a Ever diciendo que pues la verdad le intriga bastante saber qué es lo que se jugará ahora en la ex arena ya porque últimamente los azules están ganando todo en esa arena. Dicen que pues obviamente al ser algo nuevo les motiva para poder ganar. Ya por último antes de pasar al handball por acá vemos a Maki diciendo que pues mucha gente le dice que ella fue el segundo lugar de la primera temporada. Pero como ella lo ve lo acepten o no. Más bien ella fue la primer campeona femenil de Hexatlón México. También dice que en el All Stars verán el mejor equipo azul y regresarán todo el amor que han estado recibiendo. Tanto conquistadores como los anteriores contendientes. Y bien ya en esta ex arena pues nos damos cuenta que prácticamente es lo mismo que el Hexaball solamente que es una portería. Es estilo handball. Se está jugando por 7500 Hexapoints. También dice Rosike que ya está a punto de que se cierra la Hexastore. Y pues bueno los sets es igual. Hay que ganar 2 de 3 cada set a 5 puntos. Y bien a continuación ocurrió lo que ya todos pensábamos, sabíamos que iba a pasar al ser un juego muy similar al Hexaball. Donde pues tienen clara ventaja los rojos. No tanto porque sean basquetbolistas sino porque simplemente se les da mejor a los azules. No se les da para nada este tipo de juegos en conjunto. Al menos a estos azules que estamos viendo esta temporada no se les dio. Por ahí con el primer equipo entre Maki, Sol, Uriel. También pues intentaron hacer algo. Se defendieron bien pero pues ya al final como que se les empezaron a acabar las ideas. Terminaron perdiendo de cualquier manera este set. Pero pues bueno ya saben los rosas de siempre. Paulina, Marisol, Maki y Natalie que un poquito más adelante se van a enfrascar en unas cuantas declaraciones. Por ahí si hubo algunos cuantos contactos. Pero bueno afortunadamente nada más allá. Los rojos terminaron ganando los dos sets. En el primero sí más peleado. Ya en el segundo por completo se derrumbaron los azules. Terminaron ganando con amplia ventaja. Y de aquí pasamos ya a la segunda parte del programa. Donde pudimos ver a Maki diciendo que siente que pues en este Hexaball se divertieron mucho más. Cree también que son más competitivos obviamente que en el Hexaball. Marisol también menciona que ella sintió varios golpes. Tanto de Paulina como de Natalie. Pero sabe que los de Nat tal vez eran con mala intención. Porque ella sí sabe jugar. Y Paulina pues tal vez no se hallaba en el campo. También vimos por acá que Maki dice que esa señorita es muy sucia. Dice que si tiene tanto talento. ¿Por qué no hace las cosas bien con técnica como lo hacía Marcela? Dice que ni siquiera va a decir su nombre porque ya la tiene atravesada. Ni necesariamente también dice que le dio un codazo, un manotazo. No sabe bien qué fue pero sí le dolió mucho. Y bien en la fortaleza por acá pudimos ver a Natalie más tranquila. Dice que la verdad no sabe por qué Maki se ofende tanto. Dice que incluso hubo un momento en el que la amenazó de que la iba a golpear. Dice que en ningún momento ella la atacó. Dice que debe de saber que es un juego de contacto. Y pues bien un tanto más adelante por acá pudimos ver a los guardianes ya en la ExaStore. Pues aprovechando los últimos días para poder comprar algunas cosas. Gastaron todos los ExaPoints que ganaron. De regreso en el campamento ya el otro día. Vimos a Mariana y a Ariel pues planeando qué hacer en los circuitos. Porque saben que si ellos logran dar sus puntos. Van a asustar a los rojos y van a romper con su estrategia. Y bien ya directamente pasamos a la batalla por la fortaleza. Donde pudimos ver a que Rosy que anuncia que el perdedor tiene un castigo adicional. Luego se da en el circuito de carrera libre de Exatron. La zona de definición tenían que encestar dos hachas de madera. En la primera ronda por parte de los guardianes. Por acá pudimos ver a Antonio, Sudiquei, Ever, Paulina, Jair, Nathalie. Por parte de los azules pudimos ver a Coque, Marisol, Ramiro, Mariana, Uriel, Dugan. Esta primera ronda la verdad es que se vio un tanto favorecida para los azules. Sabemos que se les da más los circuitos que tengan que ver con acrobacia, con velocidad. Terminaron esta primera ronda con un 5 a 1. En la segunda ronda por acá pudimos ver por parte de los rojos a Ever, Sudiquei, Antonio, Paulina, Jair, Nathalie. Por parte de los azules, David, Tania, Ramiro, Maki, David, Mariana. En esta ronda totalmente contrario a lo que vimos en la primera. Los rojos levantaron el ánimo. Como que esto de ser menos y pasar más veces pues les da mayor efectividad. Pueden practicar más el tiro. Esta ronda la empataron. Terminando 6 a 6 empatados en el marcador. La tercera ronda por parte de los rojos pudimos ver a Antonio, Paulina, Ever, Sudiquei, Jair, Nathalie. Por parte de los azules, Ramiro, Dugan, Uriel, Mariana, Coque, Marisol. Aquí pudimos ver que bueno se volvieron a empatar bastante los duelos. Estuvo bastante peleado. Terminaron con un marcador de 9 a 9. Y forzaron el duelo de relevos. En el que pues era más que obvio. Las cosas salieron creo que a lo que todos pensábamos. Sobre parte de rojos, Ever, Sudiquei. Por parte de azules, Coque y Dugan. A pesar de que estuvo bastante peleado. La verdad es que lo hicieron muy bien los rojos. Al final terminó imponiéndose Ever contra Coque. Y pues terminaron con un 10 a 9. Favor de los rojos. Se hacen con la fortaleza nuevamente. Y pues bueno hasta aquí llegamos con el resumen del capítulo de hoy. Recuerden que pues hoy vamos a tener un duelo de eliminación más. Vamos a ver de qué color es el siguiente eliminado. Me gustaría saber cuál es su opinión. Háganmelo saber aquí abajo en los comentarios. Y pues nada, se llegaron hasta acá. Les agradezco bastante por ello. Recuerden para apoyar dejar su like. Suscribirse. Activa la campanita. Y así les llegarán todas las notificaciones. No se perderán de los videos que se suban al canal. Les deseo que pasen un excelente resto del día. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!